Lo de nosotros no es normal Esto nunca debió pasar Lo tomaste personal Tú te dejaste llevar Con los comentarios de más Y te dañaron la cabeza Por chismas que no me interesan Si te dañaron la cabeza Después no digas que uno es el que empieza Nunca estuve para hacerte promesas Muy personal Lo de nosotros no era normal No había confianza ni aquí ni allá Más que este amor empezó mala inseguridad Si nos amábamos y tú me conocías Nos quemó el juego y tú insegura Sobraron dudas y te dañaron la cabeza Por chismas que no me interesan Si te dañaron la cabeza Después no digas que uno es el que empieza Nunca estuve para hacerte promesa Tu a, tu a, ya Muy personal Me da Igual si tú piensas que yo soy el malo Será Que nunca debiste esguarda en el pasado Siempre fui claro No me preguntes y no contesto Mensajes de texto con pretextos Quiero que veas, aprendas y sientas Que lo de nosotros no es normal y así no brega